...y en sus últimos análisis han sugerido permanecer en semáforo amarillo fase 3, así es que es bien importante comentar que no debemos inquietarnos, seguiremos informando cada detalle a través de medios oficiales y quien está al frente de todo este accionar es la Secretaría de Gobernación, así es que Secretario Julio Huerta, por favor, buenos días a todos los compañeros secretarios, por favor, secretarias, bienvenido.